bueno bueno gente como andan los espero que excelente bienvenidos otra vez a este tóxico canal en este caso vamos a hacer 3v3 solitario ese crack que onda con esa apariencia sin comentarios versus peca ocre estimar ok 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 veamos que honduras estimar supongo que va a ir su por así que yo voy a hacer la misma pero en este caso voy a entrar con piratería no sé si entrar con un arco o arrastrero no arrastrero porque puede ser clave joder al fake así que voy a dejar que mis compañeros hagan el trabajo de pegar más que nada así que perfecto bueno vamos a ver para perder obvio obvio baby obvio baby perfecto vamos a ver si me das fuerza para ganar o perder gane o pierda lo sube la cosa es entretener un poquito no ok empezamos de primero un cuarta pack esta gente millonaria una prisma radista que te da 4p a pero te quita 4 pm y así el guacho queda con cero por lo cual va no nos vamos y 4 y esto cada día me sorprende más lo voy a decir fácil cada día me sorprende más ok veamos que hace acá este guacho es de suerte posiblemente no a quien va a infectar al feca ya empiezan a hablar entre ellos en francés la concha de su madre ui menos 3 pm que divertido ya infectuados turno 1 nivelado ya a ver tengo un cafecito no voy a mentir un cafecito clave a esta hora hace un ratito terminé un directo de touch y bueno este cafecito nos viene de 10 como para remontar el boom 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 de drogadicto bueno igual fija 20 pegó muy bien con percepción pero tiene resist y pero cuerpo a cuerpo o de suerte puede ser que sea y no suerte o full suerte pero pegó muy bien porque tiene daño crítico tengo muchas preguntas ahora mismo y aparte un para no le importa nada menos cuidado que se puso en línea si tiene buen alcance el guacho le llega y se lo come con incurables vamos a ver vamos a probar a ver a dios ay dios santo no le ha visto la vida tampoco ay dios mío yo me pregunto no tipo por casualidad por curiosidad así de la vida porque poronga entras a coli que necesidad hermano me jodes a mi jodes a tu compañero rompe las pelotas ay dios mío que me tengo que empezar a matar o que poronga bueno yo voy a jugar la normal anda saber por dos razas chetas se puede supongo así que probemos rey pero cuidado que le pegó mil o sea mire qué pasa con el tito just up a menos 3p a nice nice esos socrás de retiro nice qué buen cafecito e épico men épico ese cafe citó de panchi el día que me encuentre a us será el día más feliz de mi vida déjate reponer jipe a su demogólico y bronca me da bueno se van a empezar a matar lo que tengo que aguantar es impresionante bueno gente ahora vuelvo bueno 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 volvi volvi el combate de recién lo olvidamos nadie lo vio ya fue fin de la historia siguiente contra celotrop es ram okra bueno buen daño a distancia bastante buen daño a distancia en mi equipo tenemos un okra y un sacro por favor que este okra no sea un hijo de remil hay un suscriptor mira qué lindo te mando un beso enorme but bueno la voy a saludar porque obviamente con link como en damios estoy entrando de no 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 perfecto con piraterías obviamente esto lo voy a dejarte al que así bueno atacando a hiper come está sumamente igual pero y escudo como no bastante obvio últimamente what the fuck o sea a ver qué onda con los socrás que honduras con un esrán de suerte esto no se ve muy seguido veamos supongo que es de suerte por la capa pero puede ser mi moviante tranquilamente aunque tiene resist crítica y resist empuje por lo cual el set botofu que si no recuerdo mal da resist a eso ok le pega al señor carga un poco el émbano el sacro es de fuerza o de que es va a ir por todo no le importa nada no le importa nada martillo 10.000 1.500 digo yo bueno turno 1 tranca bien mil son mil está bien está apagado el asunto concentración what me lo lanza más cerca me hace un favor calamidad ok se va a curar tiene 7p a todavía le dieron potencia 200 de potencia de bastante miserable juan goza le quedan todavía 2 p a y 1300 que eso es o sea a ver a ver a ver a ver eso es legal eso es legal eso es legal bien le quito 3p a eso puede ser la salvación a nuestro compañero y claro date dominio del arco después me encanta ah estoy pensando varias jugadas pero bueno voy a hacer la que tengo pensada porque si no me van a deletear a mi compañero y no tengo ganas sinceramente pega bastante bien eso hay que hay que aceptar que tiene bus pero hermano si lo cogió para dos lit pero el rebro de acto aguasá este gasto de de torretas mega innecesario pero necesario al mismo tiempo porque si no se comían a mi compañero y no tengo ganas de que se coman a mi compañero la verdad y si lo dejaba ahí lo revendía sinceramente y si no lo tapaba también lo vendía aunque ahora le llegan eh si le llegan de quesos es de int uy rayo de cuaju como le digo yo el rayo de cuaju en el que te cuajuato el culo se bostea 100 de potencia y toma toma para vos supongo que ahora se va a dar un poco de vida y va a poder aguantar otro turnito que acá sí lo podría salvar bien hasta este escudo rancio no no boludo que pasó hola o que estás bien hola ok le meten en mano yo ahora lo salvo como un campeón porque no creo que lo maten no creo que sea tan forro de morir por favor ponele onda no te puedo salvar todos los turnos ¿verdad? rey titán bueno si puedo miento eh ok ¿qué pasó? what the fuck man no entendí una chota de lo que acaba de pasar pero fue bastante gracioso vamos a decir las cosas como son 2.200 con martillo supongo que ese ocra tenía algo que básicamente le costó la vida darse daño después de pegar me encanta esa jugada lo sé tiene escudos pero dale ya dos veces lo mismo hermano son buenas las jugadas esas me encantan tengo que salvar a mi compañero o sea eso o dejarlo morir ok una jugada que bueno la tengo que hacer sí o sí esto o sea esto o sea hijo de tu puta madre y te placo ahí bien lo curé le di escuditos así que lo plaqué también es inútil lo jodí bastante se desplaca no lo jodí tanto vaya por mí pero bueno le hice gastar peá eso es algo ¿tenés entellante? ¿apá? los címanos peligrosos no te mueras rey no mueras por favor que se puede dale dale titán yo confío en vos yo confío en vos curate hace lo que vos quieras maquinoli pero aguantate un poquito más no no ahí te cogen rey bueno si te vas a curar si vas a tapar todos los portales no te digo nada no te digo nada no te digo nada porque me estás cayendo la boca hace dos turnos no te digo nada rey está bien está bien yo estoy en medio del campo qué paja miserable me va a matar las trampas o no me di dominio no pude pegar todavía estoy re F me mete incurables creo que voy a ser el siguiente de la lista de la muerte pensé que me había metido picotas casi el macho che yo me quedé sin torretas solo doy a doy a entender eso apa está picasa la cosa me placa no me placa qué tierno opa se me jodió y no le llega imposible que le dé con algo al celo le sacas marfil sacas marfil celo clave listo me encanta cómo juega esta gente lindo bonito aceptable no rey no era necesario gracias pero no necesario no pasa nada no pasa naranja gente le damos más escudito de paso seguimos curando que es mucho mucho y bastante importante no salen críticos como no pero el salir 3-55 daño cuidado que eso pica pica bastante ahora me van a hacer focus a mi no hijos de remit putt si vienen por mí ahí vienen ahí vienen ponen un portalito no pero no te conectas ah si te conectas conchudo tengo miedo tengo miedo pero a ver si el SRAM eh tengo que sacar 10% resi neutrales no sé ¿qué va a hacer? opa se enojó se lo come se lo come atraelo rey comételo desayuná desayunate un celo o almorzá lo que vos quieras martillo 3000 1300 te vi flojito ahí hermano te vi flojito el Ocra está ahí de vacaciones no está haciendo mucho ahora el SRAM come pero mal yo hice mi trabajo tipo me la jugué mucho lo sé pero hice mi trabajo tranca naranja la situation si no me come cuidado que si no me mata se activa el centellante pero es muy 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 poco probable tipo le pegó 2000 en un turno al al sacro y hizo que no tenía bullies activo o sea ahora me come o sea me me fulmina a menos que no me dé concentración no me dio concentración va por el Ocra me gusta me agrada perfecto very nice por lo cual yo acá te voy a morfar todo papi uy lo encontró donde estará hasta ahí hijo de puta no pero no te vayas rey anda para las torretas bueno que onda que onda lewis comandamios boom morirá 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 por ébano confiamos voy a poner tal que acá para tentarlo no más uy se murió por ébano menos bien no tenía sendellante bien el ram ahora teóricamente se tiene que hacer visible thank you rey muchas gracias makinovich pegale yo sé que vos podés uy se lo va a comer eh si lo come tu que upa 500 pum no le salió crítico nt pero 700 pensé que me iba a matar mira si me mataba a mi la hacía el ram la hacía mucho pero creo que no llegaba le costaba mucho tiene 8p ya está tenemos el combate finish win rey como pega este sacro o sea como pega y como casi lo violan se dio vuelta la tortilla de un momento a otro me encanta eso son cosas muy graciosas del coli el okra de ellos no sé que onda tipo no jugó turno 1 pero se fue muerto turno 2 por lo cual f ella directamente no hace nada la ram gg manito que gracioso combate me encantaba no le quedan 3p uy yo quiero liberar si no hay liberación no hay fiesta morís por arco morís por arco que paja me salvaste 2 veces liberalo rey a ver ahí se muere con todo liberalo te lo dejo te lo dejo mira blandito te lo dejo para que me lo liberes espera un poquito espera un poquito liberamelo ahí ahí te lo dejé nice épico muy buena corazón muy buen combate el okra estaba un poquito ocupado ahí arriba pero se pudo excelente me encantó y bueno gente espero que les haya gustado este videito un poquito así bastante random al principio pero todo termina bien excelente muchas gracias por ver recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones para más videitos de este tipo un buen me gusta se agradece un montón te mando un beso enorme que tengas un muy buen día una muy buena semana y nos estaríamos viendo en la próxima adiós